César, César, César es un ser humano espectacular, como les había comentado, lo conozco hace más de un año ya, hemos estado en diferentes proyectos juntos, pero no revueltos, porque cada cual haciendo lo suyo, pero todo el tiempo juntos, y para mí es un súper placer tenerlos aquí y presentárselos a ustedes y que ustedes tengan el placer de conocerlos y entender qué es lo que él hace, cómo él te puede ayudar, y nada más, solamente con el hecho de que ustedes lo escuchen hoy, ya van a saber la calidad de ser humano que es César, y próximamente, esto fue sorpresa, ¿verdad? Próximamente lo voy a conocer en persona, así que yo creo que estoy más emocionada que, hasta mi esposo está emocionado que lo va a conocer. César, te dejo ahí, voy a estar aquí contigo todo el tiempo, pero háblanos, cuéntanos. Perfecto, perfecto, muchas gracias Dory, chicas, aunque no las veo, qué gusto me va a dar conocerlas a todas ustedes, y aquí Dory va a estar para cualquier pregunta, comentario que quieren hacer, lo pueden poner ahí en el grupo, y él me lo comenta para compartir. Pues miren, yo soy mexicano, pero vivo en Dallas, Texas, en Estados Unidos, desde hace un poquito más de 20 años, con mi esposa, mi esposo y yo tenemos 6 hijos, 5 de ellos son biológicos, uno de ellos adoptado, y ha sido el regalo más grande que Dios nos ha dado. Y a través de todo lo que hemos aprendido, lo que voy a compartir con ustedes hoy, quiero pasar unos 30 minutos más o menos compartiendo algo que me está ayudando a cambiar mi vida, y a mucha gente con la que compartimos, tenemos una organización, cesaripamela.com, le ayudamos a emprendedores por todo el mundo, en más de 20 países, a crecer sus negocios sin perder su alma, su salud y su familia. Y lo que voy a compartir con ustedes hoy es el meollo de todo el asunto, o sea, el título es como una promesa que se va a escuchar como demasiado, wow, es imposible, pero te voy a enseñar que es posible, pero también te voy a decir que debes tener paciencia. El título es ¿Cómo alcanzar todas tus metas? Todas tus metas. A lo mejor dices, no papá, ya empezamos mal, ¿cómo que todas las metas? Si apenas estoy en este reto de 30 días y hay algo que nunca he hecho y ya me duele mi cuerpo. Yo he visto cómo, no sé cómo le hace Dori, pero yo no sé si puedo seguir. Bueno, para ti es esta charla que te voy a dar en los próximos minutos, porque te voy a decir que puedes hacerlo, pero te voy a explicar cómo. Paso por paso. Hay tres pasos importantes y el primer paso de todos para alcanzar tus metas es lo que se llama el por qué. ¿Por qué quieres tú hacer este reto de 30 días? ¿Por qué estás tú considerando trabajar con Dori? ¿Qué es lo que te trajo aquí? Si me pueden poner ahí en el chat y a lo mejor Dori me puede comentar, ¿por qué estás queriendo arrancar en este reto de 30 días? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué no después? ¿Por qué decidiste hacerlo? Tú que estás viendo esto. Y quizás estás viendo la grabación también. Quiero que me comentes por qué. Hay dos tipos de por qué. Un por qué es el superficial, el que se oye bonito, y hay otro por qué que es el real. Te voy a poner un ejemplo en lo que ponen ahí sus comentarios, porque me interesa saber lo que ustedes piensan. Tú me interrumpes como quieras, Dori, ¿ok? Dice que Nadia dice que le gustaría balancear su salud física y emocional. Ok, perfecto. Balancear tu salud física y emocional. Excelente. Continuar con un proceso que Jennifer estaba haciendo y ya quiere continuar con ese proceso. Fantástico. Y mientras sigan pasando, pues, te sigo diciendo. Es que solamente hay un delay. Sí, 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 está bien. Fantástico. Ok. Si yo te dijera, voy a poner una viga en el piso, ¿ok? La viga es como de... ¿Allá manejan? ¿Es métrico o son pies? Allá en Puerto Rico. Vamos a decir un pie. Ah, son pies, pies. Una tabla de un pie de ancho. La vamos a poner en el piso. Y esa tabla mide unos 20 pies, ¿ok? Quiero que te imagines esa tabla. Yo te voy a dar 10 dólares si la pasas caminando. ¿Cuántos de ustedes me dicen? Ah, yo. Yo. Ok, perfecto, perfecto. Ok, yo te voy a dar ahora, no 10, sino te voy a dar 50 dólares si la pasas caminando. ¿Quién dice yo? Todos, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. Ahora voy a levantar la tabla un poquito más. Va a estar a unos 3 pies del piso. O sea, si te caes, pues no es mucho, ¿no? 3 pies, más o menos. ¿Quién se anima todavía por 50 dólares? Pase, pase, 50 dólares. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ok, excelente. Lely. Lely dice que ya se atreve. Lely dice yo necesito 50 dólares, échamelos para acá. Ok, ahora vamos a reducir un poquito la tabla. Ya no es un pie de ancho, ya es medio pie de ancho. Y vamos a subirlo un poquito más, ¿ok? Va a estar un poquito más alta, va a estar a 10 pies de alto, pero te voy a dar 100 dólares. 100 dólares, medio pie de ancho. Estamos a, vamos a ponerle a 20 pies de largo. ¿Cuántos de ustedes todavía lo hacen? 100 dólares. Si quieres, es más, te sientas en la tabla y te arrastras. O sea, no tienes que caminar bailando ni nada, ¿no? Ok, pero ahora vamos a cambiarlo un poquito más. Ahora vamos a hacer la tabla un poquito más angosta, como una viga de construcción. Y vamos a subirla a tres pisos de altura. ¿Ok? ¿Te avientas por 100 dólares? Algunas ya a lo mejor te lo piensas, ¿no? Bueno, pero aquí te doy mil. Ya no siento, te doy mil dólares. ¿Quién se la cruza por mil dólares? ¿Tres pisos de altura? Ok, bien. No, no, yo no. ¿Verdón? Ok. A esta edad las piezas vienen... Bueno, te voy a dar 10 mil dólares. 10 mil dólares por cruzar la tabla a 20 pies. Ok, te puedes arrastrar, pues, lo que tú quieras. No hay límite de tiempo. Y ahí una red abajo, preguntan, que si va a haber una red abajo. No, no, no. Ya no hay malla, no hay nada. O sea, está abajo. Ok, ahora fíjate. Ahora la voy a subir 10 pies, 10 pisos. Un edificio de 10 pisos. Y vamos a cruzarla del otro lado. Y te voy a dar 20 mil dólares. Porque lo hagas. Pero hay viento. Y está lloviendo. Y la viga es de metal. Ok, está resbalosa. ¿Cuántos de ustedes lo harían? Ah, ¿no? Ok. Bueno, te voy a dar 100 mil dólares. Es más, te voy a pagar tu casa y tu carro. Yo te lo pago. Pero tienes que cruzar. Ok, está hasta arriba del edificio. 10 pisos de altura. Lloviendo en la noche. ¿Tú lo harías? Está frío. Mira, Nadia dice que si fue sus hijos, ella lo haría. Nadia se me adelantó. Porque lo siguiente te voy a preguntar. El edificio del otro lado está en fuego. Y la persona que más quieres en el mundo, quiero que pienses, está de qué lado del edificio. Y tienes solamente un minuto para rescatar a esa persona. Y la única forma es cruzando esa viga. ¿Cuántos de ustedes lo harían? Yo creo que todas. Ok. Ese es un porqué real. Entonces yo te pregunto. ¿Por qué te estás uniendo al reto de 30 días? Nada más porque, bueno, a ver si me funciona una vez más. Yo le intenté con los Waywatchers. Yo le intenté con la dieta de la piña. Yo le intenté con la que nos enseña Zumba. Y ya tengo 20 años que ni siquiera no he cambiado la forma. No he alcanzado mi meta. Pero la voy a intentar una vez más. A ver qué pasa. Mi comadre va a ir. Yo voy a ir con ella. Ese es un porqué de que, ¿a mí qué? No. Quiero que encuentres un porqué que es real. Como ese de tu hijo. Quiero que pienses, ¿por qué? Te voy a poner la primera forma de ponerte metas de una vez. Paso número uno, hablando del porqué. Paso número uno es que definas la persona en la que te quieres convertir en un año. No en 30 días, mami. No en 30 días. En un año. ¿Qué tipo de persona quieres ser en un año? ¿Qué tipo de salud quieres tener en un año? ¿Cómo te quieres sentir en tu nivel de energía en un año? Quiero que los apuntes. Aquellos que te están tomando notas, si no estás poniendo mucha atención, te pido que hagas pausa. Esto va a ser muy importante porque te voy a hablar a tu mente y a tu corazón. Te voy a ayudar que decías, si este reto es para ti, si este es el año de que puedas tú cambiar tu salud. O quizás no lo es. Si no lo es, encuentro un porqué más fuerte. Mira, una vez, después de que había terminado, había fallecido Walt Disney y crearon el primer parque Disneylandia, dicen que estaba el director de arquitectura del parque, cuando terminaron el parque, admirando las luces y todo. Cuando prendieron todas las luces por primera vez, junto al hijo de Walt Disney. Y le dijo el señor al hijo de Walt Disney, wow, ojalá tu padre estuviera aquí para ver esto. ¿Y sabes qué le dijo el hijo de Walt? Le dijo, pero es que sí lo vio. Es que lo vio. Por eso es que el parque está aquí. Si no lo ha visto en su mente, no habría ocurrido esto. Él vio esto y te contrató a ti para que tú lo hicieras. Tú eres el arquitecto de tu vida. Dios te dio un cuerpo. Tú eres el mayordomo, tú eres el administrador de los recursos, del tiempo, de la energía, del dinero que te ha dado. ¿Qué vas a hacer con ese tiempo? ¿Por qué quieres cambiar tu salud este año? Y estos 30 días puede ser el trampolín para que empieces, para que sea el resto de tu vida. ¿Qué tipo de persona quieres ser en un año? En noviembre del 2023. Quiero que apuntes eso. ¿Qué tipo de, qué talla vas a traer? Tú sabes las tallas que has usado a través de tu vida. Tú sabes la talla que tú dices, es que no sé si podría hacerlo. Eso fue hace muchos años. No importa. Te voy a decir algo, es posible. Pero te voy a explicar cómo hacerlo a continuación. Pero lo primero que tienes que hacer es determinar. ¿Cómo me veo? Quiero que visualices, así como lo hizo Walt Disney en tu mente, ¿cómo me veo yo con mi pelo? ¿Cómo me veo con mi ropa? ¿Qué tipo de ropa me gusta? Si tuviera el cuerpo que me encantaría tener, ¿qué tipo de ropa sería? ¿Cómo me gustaría a mí verme en un espejo? Si tienes pareja y amas a tu pareja, ¿cómo me gustaría que mi pareja me viera? Como cuando me veía antes. Quiero que escarbes en ese porqué, que te duela un poquito. A lo mejor vas a decir, es que estoy tan lejos de eso, no me deprimas. Sí, la gran de llorar. Ahí empieza, pero ahí empieza el cambio. Y a lo mejor no tienes, a lo mejor no estás haciendo por alguien más. Hazlo por ti misma. Quiero que pienses, en 20 años, si no tienes nietos, que tengas nietos, ¿cómo quieres estar? ¿Quieres ser la mamá que está, que esté en una silla de ruedas y que te llevan ahí como un balón a todos lados a estar sentada viendo todo y con el oxígeno ahí? ¿O quieres ser una abuela que se puede poner en cuclillas y jugar con sus nietos? Que digan, abuelita, ven, vamos, ven conmigo. Y que ser la abuela que todos quieren, todos los amigos de los nietos quieren venir porque tú eres la única que se activa, que los lleva al parque, que los lleva a nadar, que está viviendo su vida todavía. La persona promedio toma más tiempo planeando sus vacaciones que su propia vida. Y hay varias dimensiones en nuestra vida. Sí, está el área espiritual, tu relación con Dios, está el área emocional, tus relaciones interpersonales, está el área económica, cómo manejas tus finanzas. Ahorita quiero enfocarme en esa área de tu salud. Si no defines tu por qué, tu subconsciente luchará para que solo sobrevivas. En la mente tenemos dos hemisferios del cerebro, el lado izquierdo y el lado derecho del cerebro. El lado izquierdo del cerebro es el lado analítico, es el que te protege de que no te mueras, es el que hace cuentas y te dice no. Al lado derecho es el soñador, es el de la posibilidad, el del riesgo, el que te dice pero es que vamos a hacerlo, tú puedes. Es el lado latino del cerebro que te dice ¡Vamos con todo! Y el lado izquierdo es el alemán, es el gringo que te dice no, no, pero yo ya, ¿ya sacaste cuentas? ¿Ya viste lo que te va a costar en realidad? ¿En realidad puedes hacerlo? A ver, los pies sobre la tierra, mami, tranquila. si tú no le das motivos fuertes a tu subconsciente para que el lado derecho de tu cerebro hable con el lado izquierdo del cerebro y lo convenza, te vas a mantener al nivel más bajo de tu vida siempre, te vas a autosabotear siempre. Sí, pero si tú te enfocas en ese por qué, desarrollas ese por qué, por qué quieres en realidad cambiar tu vida en tu salud, cuando lleguen las luchas vas a poner la acción, va a tener significado, va a tener una razón de hacerlo y cuando lleguen los obstáculos vas a decir yo ya estaba listo, yo ya estaba listo a qué va a venir, tengo que decidir qué comer y qué no comer, qué hacer, cuándo hacer ejercicio y cuándo no hacerlo, cuándo irme a dormir y cuándo, ¿qué hago? ¿Me paso scrolling en Instagram y TikTok o me voy a dormir porque sé que mañana me tengo que levantar a hacer ejercicio? El problema no es en la mañana, el problema es antes, es cómo te preparaste, el problema no es qué voy a comer cuando me da hambre, es cómo te preparaste antes de que tuvieras hambre. Si sabes qué quieres, los obstáculos serán sólo retroalimentación para mejorar y seguir enfocado en lo que tú quieres. Si no sabes lo que quieres, vas a chocar contra el obstáculo y tu subconsciente te dirá ah, es el fracaso, este es el destino final. El 90% es que tengas un deseo ardiente de enfoque, un por qué. Entonces decides lo que quieres ser para ponerte una meta. Número uno, ese es el por qué. Vamos al paso número dos. Este es un elemento muy importante que se llama la creencia. La creencia. Es lo que tú crees de ti, es lo que tú crees que puedes hacer o no hacer. Quiero que en los próximos minutos analices tu programación. ¿En qué tipo de hogar creciste? Donde te dijeron, mira, wow, esta chica qué inteligente es, pero qué bella, pero qué esbelta, pero qué belleza natural tiene. O dijiste, ay, la feita, ay, la tontita. Quiero que te pongas a pensar, porque si tú vas caminando por la calle y un borracho te dice, te dice algo, te ofende, ¿tú qué vas a decir? Ese borracho está loco que se lo lleve. Te da risa, porque ni lo conoces. Pero alguien que te quiere mucho, alguien que tú respetas, te dice algo a tu subconsciente y tú te lo tomas a pecho. Y es que es cierto, es que yo nunca seré atractiva, es que yo siempre seré gordita, es que yo siempre seré la que me hacen menos, la que no sé qué decir. Quiero que primero salgas de tu propia mente y analices lo que te pasó a esa niña pequeña, porque tú fuiste una nena. Vamos a hablar de eso. Tu casa. Luego, la cultura en la que creciste. Es una cultura en la que te animaron y te dijeron, tú puedes, tú puedes hacerlo, tú eres una reina, tú eres una princesa, tú vas a cambiar el mundo, tú vas a tener una familia donde vas a tener un esposo que te va a honrar, te va a respetar. ¡Uh! Se va a sacar la lotería el tipo que se case contigo. Me dan ganas de llorar porque pienso en mis hijos. Piensa en tus hijos si tienes hijos. Tú me dirías, ay, pues hay cual, hay cualquier hay cualquier Bad Bunny que le salga. ¿Tú quisieras que el Bad Bunny se casara con tu hija? ¡Claro que no! ¡No! ¡Es un perdedor! ¡Está perdido! ¿Tú qué quieres? ¿Que se case con alguien que diga, mi amor, pero es un ángel que me mandó Dios? ¿Tú quisieras que alguien así que dijera, no me merezco esa mujer? Bueno, quiero que empieces a pensar que tú tienes ese valor, ese valor. A lo mejor tu cultura no te dijo lo correcto, tu cultura estaba equivocada. Familia que tú tenías que te dijeron cosas negativas en cuanto a tu autoestima, ellos estaban equivocados. A veces nos pasa en el área del dinero, ¿no? Que nos dicen desde chiquitos, ay, ¿tú crees que el dinero crece en árboles? Y ahí estamos con la mentalidad de pobreza toda la vida, pensando que no nos merecemos algo, ¿no? Piensa en la educación, piensa en la escuela donde estuviste, piensa en los amigos que tuviste en la escuela, qué tipos de amigos fueron, tus amigos forjaron la forma en que tú te veías a ti misma y tú pensabas que, pues era el único círculo de amigos que podías tener, amigos que te toleraban y toleraste insultos y toleraste faltas de respeto, gente que no te trataba como la hija de Dios que en realidad eres. Quiero que pienses en la religión también. Está como la gente que dice, hablando del dinero otra vez, es que el dinero es la raíz de todo mal, dijo Jesús. No, tienes que leer bien tu Biblia. El amor al dinero es la raíz de todo mal. El dinero es una herramienta simplemente. Ah, es que tú quieres ser una diva y que va a ser una vanidosa que nada más te estás viendo en el espejo y todo eso. No, no tienes que ser eso. Lo que ya eres sale a flor. Lo que tú debes pensar es que eres una administradora del cuerpo que Dios te dio, de la energía que Dios te dio para que bendigas a otros. No es para ti, nada más. Deja de pensar en ti. Dios quiere que tú tengas salud para que puedas ayudar a otros. ¿Cómo vas a ayudar a otros si eres una víctima que todos necesitan ayudarte a ti? No, Dios te hizo victoriosa, no una víctima. Ahí te va otra. Los medios de comunicación que estás escuchando todo el tiempo. Hablé, ahorita mencioné al Bad Bunny. O sea, yo ni lo había escuchado, yo sabía que era un fenómeno y no sé qué. Y tengo unos amigos boricos acá en Texas que me estaban diciendo, wow, es que el tipo es un fenómeno, es muy listo, y que el Yankee Stadium tuvo un concierto. Y digo, wow, déjame escuchar. Me escuché las tres canciones, los top tres canciones. Son una porquería. Ay, Dios mío, qué vergüenza. Están escuchando y bajarle al baño. Porque, ¿qué están hablando? Están su, oye. Dios mío. Si tú tienes, si tú tienes problemas en tu matrimonio, no andes, no andes cantando la de que no puedo enamorarme. ¿Qué te metes cuando te levantas en la mañana? ¿Qué es lo primero? ¿Que le prendes un reggaetón que está hablando de que las mujeres no son nada? O sea, tienes que tener mucho cuidado. Miren, no sé si a ustedes les gustan los deportes, qué tipo de deportes son muy populares. Vamos a hablar, un deporte muy popular de equipo en Puerto Rico sería el básquetbol. El baloncesto. El baloncesto. El baloncesto. Ok. Hay árbitros, hay referees que dejen que pasen los fouls, ¿no? Faulean y no dicen mucho. Pero hay árbitros, hay referees muy rigoristas que no vas a empujar y ya luego, luego, ya dijeron que es foul, ¿no? Tú tienes que convertirte en un referee, en un árbitro rigorista con lo que entra en tu mente. Tienes que tener mucho cuidado. O sea, analízate, salte de ti misma y piensa qué tipo de hábitos he creado a través de mi vida. Ahí te va otra. Los amigos que tienes en este momento. Si tú quieres cambiar tu forma, tu forma de, tu salud que tienes, vas a tener que cambiar no nada más el ejercicio que haces, cómo te mueves, sino también lo que comes. Es más, yo te diría que el 80% de la salud es lo que comes, es lo que comes. Aunque sé cuántos no vas al gimnasio y montón de entrenadores y están gorditos. Y toda la vida. Lleva años. Sí, no cambian. ¿Por qué? Porque comen mal. Es una combinación de factores. Ten cuidado. Si tú vas a comer y te pones en situaciones donde sabes que vas a comer mal, una vez que Doris explique qué es lo que vas a tener que comer, tú tienes que ponerte a un nivel que vas a decir, ¿sabes qué? En este momento este tipo de personas no son las mejores para mí. Vas a tener que tomar decisiones. Si vas a ir a una reunión de tu... Y a veces la misma familia dentro del mismo círculo no te ayuda. Sí, sí. Entonces, tienes que estar consciente de todo eso. Pero mira, ahí te va el más importante de todos estos factores de creencia es este. ¿Sabes quién es la persona con la que más hablas todos los días de tu vida? Contigo misma. Contigo misma. O sea, tú ahora mismo me estás escuchando y estás teniendo cinco pensamientos a la vez. puedes pensar mucho más rápido de lo que puedes escuchar o interactuar con el mundo exterior. ¿Cuál es tu autoconversación que tienes contigo misma? ¿Te animas o te criticas? ¿Te haces menos o te empujas? ¿Te inspiras a ti misma? Tú eres el mejor coach que vas a tener en toda tu vida. Ni Dorilis ni nadie más que conozcas va a ser mejor coach que tú porque nadie vive dentro de tu propia mente más que tú. Tú sabes todo lo que te ocurrió, tú sabes todo lo que te duele, sabes todo lo que te molesta, sabes todo lo que te inspira, todo lo que te motiva, todo lo que te apasiona. Tienes que aprender a refinarlo, a salir de tu propia mente. Miren, leí un libro fantástico que se llama Las 12 reglas para la vida del doctor Jordan Peterson que es un psicólogo que enseñaba en Harvard y ahora se hace muy famoso en YouTube y en uno de sus libros él decía que tienes que aprender a cuidarte a ti como si cuidaras a un niño pequeño que está a tu cargo y dio un estudio muy interesante de que pacientes que les hacen diálisis, ustedes saben que la diálisis es algo muy duro para la salud, tienen que sacarle toda la sangre, es algo doloroso, bueno, de todos los pacientes que les daban diálisis en ese estudio, una tercera parte de la gente no hacía lo que les decían, nada de lo que, o sea, los medicamentos y el procedimiento no lo seguían, solamente una tercera parte lo seguía tal cual y la otra tercera parte más o menos, más, imagínate, sin embargo, el mismo estudio estudió personas que tenían animales y los llevaban al veterinario y el 100% de las personas en el estudio hacían 100% de lo que el veterinario les decía para su perro, para su gato, pero lo haces para tu perro, pero lo haces para ti, tienes que aprender a pensar cuál es la comida que te vas a meter a tu cuerpo, a este templo del Espíritu Santo que Dios te dio y que es el único que tienes y quieres que te dure el resto de tu vida, acuérdate, no nada más para ti, ese por qué, pero también cuáles son las personas que Dios puso alrededor de tu vida para que utilices esa energía, entonces bueno, eso es la creencia, tienes que darte cuenta, ¿en qué nivel de creencia me encuentro? Porque fíjate, ya pusiste la meta, ¿qué tipo de persona quiero ser en un año? Ahora, el siguiente nivel es pensar, ok, esa persona que yo veo en un año, esa mujer que se ve a la edad que tengo, pero que me quiero ver así, con tal vestido, a tal peso, a tal nivel de energía, con esa sonrisa, ¿qué tipo de habilidades tiene esa persona? Esa persona, ese yo en un año, por ejemplo, si tú ves a Dorilis y dices, mira, el tipo de que es Dorilis y a lo mejor la idolizas, y dices, no, es que Dorilis, no, ¿quién puede hacer lo que ella hace? Si yo tuviera la edad que ella tiene, no, si yo tuviera la masa muscular que ella tiene, no, si yo tuviera el apoyo de mi esposo como ella lo tiene, no, si yo tuviera la academia de taekwondo como ella la tiene, no, si yo, para, y háblate a ti mismo y dices, a ver mijo, siéntate, siéntate, tú tienes que ser tu propio coach, es decir, ya no eres una víctima, eres victoriosa, vamos a preguntarnos, ¿cuáles son las actividades que hace Dorilis, qué habilidades tiene para ser la persona que ella es? Yo me acuerdo una vez que ella fue a un crucero y que dio, diste un tip, Doril, que dijiste, qué hago, a veces no cuento todos mis macros y mis calorías ni nada, pero le calculo más o menos, digo, ok, más o menos ya veo el tipo de proteína que le voy a meter, un poquito de ensalada, un poquito de carbohidrato y tengo una regla, dijiste, tengo una regla, que la regla es, hay un postre, ya hice espacio en lo que yo conozco de mis macros para un postre, lo muerdo y si no me gusta, no me lo como, no me lo como, no te lo vienes a comer, si no te gustó no te lo comas, está mejor en la basura que hay almacenado en tu cuerpo por meses o años, entonces, ese tipo de habilidades que ella tiene, las desarrolló, tú no las tienes, está bien, no te compares con Dorilis que va en el capítulo 53 de su vida y tú vas en el capítulo 2 en el área de salud, la habilidad que ella tiene para decir, ok, qué tipo de trabajo cardiovascular tengo que hacer esta semana, qué tipo de trabajo muscular, qué tipo de trabajo de flexibilidad tengo que hacer, ella más o menos, yo te apuesto que ella sabe y calcula cuándo tiene, cuándo debe descansar, cuándo no, es ya intuitivo, es como manejar un auto, ya ni piensas, ¿te acuerdas la primera vez que manejaste un auto? Mira que, ay Dios mío, y si, es como yo en México con el clutch, con el de velocidades y que meten el freno y sacan el clutch y la freno y la freno y ahora te subes a un auto, las mujeres yo las veo que se van maquillando, van en el teléfono, van comiendo, ya no sabes ni cómo llegaste, porque es segunda naturaleza, la forma que vives hoy es segunda naturaleza, tienes que aprender a que ese nuevo yo sea una segunda naturaleza, pero debes tenerte paciencia, porque no va a ser de la noche a la mañana, este reto de 30 días es un comienzo de algo grande, es el comienzo tuyo, si así lo quieres, para la persona que puede ser en un año, entonces debes pensar la mentalidad es igual a metas, apunta a eso, mentalidad es igual a metas, es el punto número 3, número 1 es por qué, número 2 es creencia, vas a analizar la creencia que tienes y vas a crear una nueva creencia de lo que tú puedes hacer y número 3, mentalidad, vas a desarrollar una mentalidad porque la mentalidad es igual a metas, vas a identificar, identificas el tipo de persona que quieres ser, las habilidades que tienes que tener y luego debes preguntarte, bueno, para que Dorilis haya desarrollado esas habilidades que son segunda naturaleza, ¿qué tipo de disciplinas tiene en su vida para que eso ocurra? O sea, yo tengo algo, yo tengo muchas, muchas prácticas en mi vida igual, que yo sé más o menos, si yo quiero bajar unas 2, 3 libras, yo sé cómo hacerlo, si yo quiero subir unas 2, yo sé cómo hacerlo, perfectamente, porque tengo 55 años de edad, tengo 30 años practicando, conociendo mi cuerpo y te voy a decir, es un proceso, no va de la noche a la mañana, pero son cosas que me tomó mucho tiempo aprender, a ti te va a tomar tiempo también, entonces identifica qué tipo de disciplinas y luego, el cimiento de todo, de la casa, es qué tipo de actividades crearon esas disciplinas, que crearon esas habilidades que determinan la persona que voy a ser, entonces, tú tienes la capacidad de tener a alguien como Dori, que te va a guiar, pensar, ok, qué tipo de persona es Dori, qué tipo de habilidades tiene, qué tipo de disciplinas tiene, y qué tipo de actividades diarias lleva a cabo, de pensar, no nada más ejecutar, y luego, tienes que guiarte y quererte como a una niña, como si fueras tu propia hija y ser paciente porque te vas a equivocar, no lo vas a hacer todo perfecto, te va a tomar tiempo, está bien, es normal, pero lo que necesitas es arrancar, entonces, quiero terminar con algo, con algo, cuánto, no cuánto cuesta, cuánto vale ese porqué tuyo, cuál es ese porqué que tú tienes, cuánto vale, o sea, si yo te dijera, en un año, yo te garantizo que vas a tener, vas a estar en el peso que tú quieres, con el cuerpo que tú quieres, con la autoestima que tú quieres, con la energía que tú tienes, y vas a tener las habilidades de hacer lo que tú quieres hacer en tu vida en el área de salud, cuánto estarías dispuesta a pagar por eso, no sé, si no estás dispuesta a pagar mucho, necesitas levantar tu autoestima, mi amor, necesitas levantar tu creencia, porque, vamos a hacer un ejercicio, quiero que levantes tus manitas así, levanta tus manos, pónlas en la pantalla, ahora quiero que, quiero que veas tus dedos, y quiero que veas las huellas digitales que tiene cada uno de tus dedos, ¿ok? ¿Tú sabías que cada una de tus huellas digitales es diferente a los otros dedos? Y es más, tus pies, también, tú tienes huellas digitales en los dedos de los pies, que son únicas, no hay una persona en este mundo que tenga las huellas digitales que tú tienes, ni en las manos, ni en los pies, jamás en la historia ha existido nadie, ni va a existir nadie que tenga las huellas digitales tuyas, tú eres única, no debes compararte con nadie, debes utilizar modelos, como te di el ejemplo, bueno, Dory tiene esto, pero tú no eres Dory, tú eres tú, si tú no eres tú, ¿quién va a ser tú? Tú eres tú, y este es el momento que tienes, si no es ahora, ¿cuándo? ¿cuándo va a ser? Entonces te pregunto otra vez, ¿cuánto estarías dispuesto? Imagina que tú tienes mucho dinero, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar, dispuesta a pagar, para ser la persona que tú visualizaste en tu mente en un año? Debería ser mucho, debería ser mucho, sí, ¿cuánto vale que estés jugando con tus nietos en 10, 15, 20, 30 años, no sé la edad que tengas, piénsalo, ¿cuánto vale tener una pareja que te ama y no que te esté evaluando, no lo hagas por eso, no, sino que tú digas, wow, estoy orgulloso de la mujer que tengo, wow, qué envidia, muérense de envidia a todos por la mujer que tengo, y si no tienes una pareja, piensa en ti, que otros digan, wow, yo quiero ser como esta persona, ¿no te gustaría ayudar a otra persona que esté en una situación de salud aún peor que la tuya? ¿no te gustaría ser una persona que le pueda tender la mano a alguien más? Ahí está la mayor satisfacción, no se trata de ti nada más, quiero que pienses más allá de eso. Te quiero animar a que te unes al grupo entonces, a que aprendas de Dori y que valores el liderazgo que vas a tener a través de ella y que valores el acompañamiento que vas a tener con las otras chicas que van a estar en ese mismo reto contigo, porque una cosa es tener el acompañamiento de un líder como Dori, pero otra cosa es tener el acompañamiento de alguien que está pasando por lo mismo que tú, porque vas a pensar muchas veces, ay bueno, es que Dori Liz, no, bueno, yo no puedo comparar con ella, ah no, pero qué tal con la amiga que está, que es tu compañera de batalla en este momento, te animo a que te unas a este reto y que también escuches cómo más puedes continuar, estar conectada con Dori Liz y la estructura que ella te va a ofrecer de soporte para que puedas llevar a hacer esto. termino con una ilustración nada más. Dicen que había un tipo que Dios le dijo, se le apareció Jesús, ¿no? Él le dijo, lo puso en un cuarto cerrado y afuera de la puerta había una piedra pero gigantesca, una roca así grandísima y apenas podía él abrir la puerta suficiente para salir y la roca estaba enfrente de él, ¿no? Y le dijo, ok, quiero, me dijo, tengo un trabajo para ti, tengo una labor para ti, tengo un llamado, una misión y es que empujes esa piedra y pum, se fue Jesús, ¿no? Y, señor, ¿pero cómo? Ya no le di cuenta, ¿no? Y dijo, ok, empezó, empezó a empujar, dijo, ¿pero cómo la vamos a mover? Y le empujó, le empujó y luego de lado y luego se echó para atrás y luego le empujó y pasaron los días y pasaron las semanas y pasaron los meses y no la movió ni un milímetro hasta que un día estaba tirado ahí en un mar de llanto, Dios, ¡no! ¿Por qué me dijiste que se vea mi vida? No sirve para nada, no puedo cambiar por más que trato, ¿por qué, Dios, por qué? Pum, que se le aparece Jesús otra vez. Ay, Jesús, perdóname que te hablé tan feo, pero, ¿por qué, señor? Que no puedo mover esta piedra. Tú me dijiste que la moviera, no la puedo mover. Y Jesús le dijo, no, mijo, no me escuchaste bien, yo no te dije que la movieras. Me dijo, ¡guau! Déjame ver tus manos, ve las manos, ve los callos que tienes, ve el antebrazo, ve el brazo, ve el hombro, ve el pecho, ve la sección media, ¡guau! Ve los glúteos, ve las piernas, ve lo que te has convertido, estar listo para tu misión. Pero, señor, si nunca la moví. Me dijo, yo no te dije que la movieras, yo te dije que la empujaras, que de moverla me encargo yo. Y con un soplido desapareció la piedra. Entonces yo te pregunto algo, Dios está dando una oportunidad en este momento, de un reto de 30 días, de unirte a un equipo para que no lo hagas sola, para que te conviertas en la persona que tú sabes en el lugar más profundo de tu ser que puedes convertirte. ¿Vas a tomar la oportunidad o la vas a dejar pasar? Tómala, tú te lo mereces. Muchas gracias. César, cada vez que yo te escucho hablar, tú me llegas tan y tan y tan profundo que a mí lo que me dan son ganas de llorar porque me identifico tanto con las cosas que dices y en verdad te agradezco un millón tus palabras porque mira, ya están aquí todas diciendo que están llorando, que está brutal, en verdad que no te puedo explicar las palabras de agradecimiento la primera vez que tú y yo hablábamos una vez, no sé si te recuerdas, tú dijiste unas palabras que a mí me llegaron bien, bien fuertes y recuerdo que se las comenté a mi esposo porque me recuerdo que tú me dijiste y no se me olvida que cuánto tú estarías dispuesto a dar para sentirte capaz de entregarte completa nuevamente a tu esposo, a tu esposo, a tu familia y me dan ganas de llorar porque hay veces que uno se siente tan cohibido, o sea, yo, ¿verdad? como mujer, uno se siente tan tan sin atreverse a realmente, a hacer realmente lo que uno es por miedos, por inseguridades y uno no sabe cuánto eso puede afectar las relaciones, las relaciones de uno con uno y con tu familia y con los demás y yo recuerdo cuando tú me dijiste eso se lo comenté a mi esposo y le dije guau, yo me siento ahora tan liberada porque es un tema que usualmente uno no habla porque uno no se siente cómoda con el cuerpo y pues a veces uno se cohibe de hacer unas cosas que no se siente cómoda simplemente y al momento de tú empezar a aceptarte al momento de empezar a hacer cosas diferentes al momento de empezar a sentirte más saludable sentir más confianza todo cambia o sea, todo cambia y yo no te puedo decir cuándo cambia pero llega un momento en que simplemente ya tú te sientes diferente y todo cambia y para mí eso fue como que bien nunca se me olvida pero esto te lo digo estaba sentada en esta misma mesa hablando contigo y no me acuerdo ni cuándo fue y yo te dije Dios mío nene tú me vas a hacer llorar aquí siempre que hablo contigo en verdad que me encanta me encanta y yo espero que las muchachas se lo estén disfrutando igual que yo y cuando quieran vuelvan y visiten la presentación y vuelvan y la escuchen para que realmente se den ese valor que yo sé que cada una de ellas tiene que es un proceso que yo pasé por mucho tiempo que yo sufrí mucho con mi salud y para recuperarme y sentirme como me siento hoy que no todos los días me levanto soy la Barbie tú sabes no es así uno no todos los días se levanta así pero he entendido y he entendido y he aceptado el proceso de una forma que estoy aceptando como soy y cuando te empiezas a aceptar muchas cosas de ti y a como te ves y las cosas que puedes hacer los cambios llegan los cambios llegan lo que pasa es que pues como todos estamos acostumbrados que queremos todas las cosas rápido y cuando no vemos resultados nos quitamos y lo que tú estás diciendo ese por qué ese por qué yo me visualizo como tú dices siendo una abuelita ágil joven que puedo compartir con mi familia porque la realidad es que alrededor de mí y es la realidad que yo tengo a mi mamá tengo a muchas tías que lo van a estar viendo pero es verdad ella la cultura donde nos han criado a nosotros es en que estamos enfermos en que necesitamos medicina necesitamos bastones sillas de ruedas y no se pueden disfrutar la vida como realmente no se supone que se la disfruta al final de la vida y eso no es lo que yo quiero y por eso ese es mi por qué y por eso yo yo como tú dices yo tengo unas cosas que yo hago que yo digo yo no lo voy a cambiar porque esto es prioridad y yo pasé muchos muchos años sufriendo con mucho dolor en cuestión a lo que era mi salud y yo dije hasta aquí hasta aquí y no vuelvo y lo más que a mí me encanta es poder verla a ellas porque te digo que hay muchas de ellas que lo aceptan y lo hacen y meten mano y no hay excusa y se acabó el que ya no lo que pasa es que es que hoy llovió y se me va a mojar el pelo se me va a mojar el blower todas esas cosas pues son tú sabes uno se ríe pero pero es una diferencia increíble así que en verdad César te la agradezco un millón gente divas yo sé que están todas aquí están escribiendo como que están súper contentas mira aquí gracias mil César dice una este sigan a César César tiene unos proyectos súper espectaculares él hace live en Instagram creo que es a las 3 de la tarde para nosotros 4 4 de la tarde para nosotros los martes todos los martes y yo cada vez que puedo entro lo escucho y eso te da un pepo otra vez síganlo él tiene unos proyectos bien buenos y las que necesitan contactarlo para lo que sea estoy súper segura que César los pueda ayudar en lo que sea Jennifer te envía muchos corazoncitos muchas gracias sí los esperamos ahí síganos en César y Pamela así se llama mi esposa se llama Pamela César y Pamela en YouTube Facebook Instagram TikTok y le ayudamos a dueños de negocio a traer a sus clientes utilizando videos por redes sociales pero hablamos de muchos temas de liderazgo también de familia porque nuestra meta es ayudar a los dueños de negocios a atraer clientes para que tengan más tiempo para lo importante para que no pierdas tu alma tu salud y tu familia mientras creces tu negocio o tu carrera entonces mándenme mensaje por Instagram es donde interactúo más me encantaría escuchar más de ustedes y cómo les está yendo en el reto con Dory sí ya lo voy a postear todo para que todo el mundo te siga César así que un millón de gracias gracias por este ratito por este tiempo las muchachas aquí están diciendo que les encantó tu mensaje que muchas bendiciones y nos vamos a ver pronto así que nada ellas sabrán más de ti pronto cuando te vean con la foto cuando nos veamos acá te esperamos Dory mucho éxito a todas con el reto de 30 acuérdense el reto de 30 días es el comienzo haz lo que sea necesario para continuar pegada a Dory y el sistema que ella tiene Dory Liz el sistema que ha creado y yo sé que nos vamos a conocer un día quiero que me digas después por Instagram que me mandes mensaje cómo te ha ayudado este reto y el programa que Dory Liz ha hecho para ti gracias César y el programa que Dory Liz